Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión les voy a enseñar más de 31 cosas que hacer después de instalar Ubuntu 19.10 Bueno, comencemos Para empezar vamos a ir a aplicaciones y allí vamos a buscar la terminal Escribiendo en la barra buscas terminal y hacemos click Luego de esto introducimos los comandos sudo apt-get update o update en español Y le damos enter Después introducimos la contraseña y le damos nuevamente enter Y con eso nos actualiza la información de los repositorios Después de esto podemos escribir este comando sudo apt-get upgrade y le damos enter Luego nos pregunta que confirmemos, le decimos que sí, enter Y aquí nos comienza a actualizar los repositorios que ya tenemos instalados en nuestro computador con Ubuntu Otra cosa buena que podemos hacer es abrir aplicaciones y allí buscar software Y actualizaciones Lo abrimos dándole click Y luego de esto vamos a la pestaña donde dice otro software Y la idea es dejar seleccionados tanto Socios de Canonical como Socios de Canonical Código Fuente Después de esto también podemos ir a la pestaña que dice Controladores adicionales y allí esperamos mientras el computador busca drivers que se puedan instalar En este caso no fue necesario porque no habían drivers disponibles Así que le damos cerrar Y le damos recargar No cerrar sino recargar Y esperamos a que nos refresque la caché del software Otra cosa buena es abrir el centro de software y allí buscar Gnome Tweaks Gnome Tweaks T W E A K S Le damos instalar y metemos la contraseña y esperamos a que instale Después de instalar le damos en ejecutar o lanzar o launch Y entonces aquí nos abre y aquí podemos cambiar muchas cosas del escritorio como el color de las ventanas Los temas mejor dicho mucho Podemos por ejemplo cambiar otras cosas Por ejemplo la fuente de la letra Vamos a cambiar el tipo de letra También en la terminal podemos instalar el firewall Escribiendo los comandos sudo Espacio apt-get Espacio install Espacio G-U-F-W Y enter Luego para abrir el firewall Y configurarlo Vamos a darle sudo Espacio G-U-F-W Y le damos enter Y aquí nos abre esta pantalla Primero lo activamos y luego le colocamos permitir tráfico entrante Bloquear tráfico saliente Y en perfil yo siempre pongo casa Porque siempre utilizo el computador en la casa Aquí abajo podemos encontrar las instrucciones más detalladas Y unos reportes Otra cosa que me gusta es descargar Google Chrome Para ello voy a Mozilla Y en Mozilla escribo Chrome Y allí busco navegador web Google Chrome Y en esta página le doy clic en descargar Luego me aseguro de tener la versión correcta señalada Y lo descargo Después de descargarlo Simplemente es abrirlo Haciéndole clic encima Y lo abre utilizando El centro software de Ubuntu Luego se le da clic en instalar Y se mete la contraseña Y se espera un rato A que lo descargue Y lo instale Después de esto ya podemos Abrir Ubuntu En aplicaciones Y disfrutar De lo que podemos hacer En este maravilloso navegador web Otro buen navegador es Opera Para instalarlo Abrimos nuestro navegador usual de internet Y allí escribimos la palabra Opera En el buscador Y abrimos la página de Opera Del navegador Opera Allí le damos clic en descargar ahora Guardar archivo Y luego de descargarlo Lo abrimos Haciéndole doble clic Y nos lo abre Mediante el centro de software De Ubuntu Y allí le damos clic en instalar Metemos la contraseña Y esperamos a que lo instale Y ya con esto Después de hacerlo Podemos ir a aplicaciones Y abrir allí Nuestro navegador Opera Ahí está Listo Ya está listo el navegador Opera Podemos utilizarlo para lo que queramos En el centro de software de Ubuntu Al escribir en el buscador La palabra Synaptic Con Y Encontramos el gestor de paquetes Lo instalamos Abriéndolo y dándole clic en instalar Luego le metemos la contraseña Esperamos a que lo instale Y con este gestor de paquetes Podemos instalar Y desinstalar Así como también actualizar Los paquetes De nuestro software De Ubuntu En la terminal Para desinstalar Esos mensajes molestos Sobre errores de Ubuntu Escribimos Sudo Espacio APT Espacio Remove Espacio Aport Y le damos Enter Con esto Evitamos que nuestro computador Nos envíe mensajes estúpidos De que hay una parte que no funciona Bueno ahora Escribimos Sudo APT Install Espacio Ubuntu Raya Restricted Raya Extras Y le damos Enter Con esto Nos instala Algunos Codex Extras En el gestor de software También podemos instalar El software Gimp G-I-M-P Igual lo buscamos Le damos clic en instalar Y metemos la contraseña Este es un software Para Hacer dibujos Modificar dibujos Modificar imágenes Ese tipo de cosas Es muy bueno A mi me gusta mucho Aunque hay que saber Manejarlo Otro software Que les recomiendo Es el reproductor VLC Es un reproductor De video Que me gusta mucho Puede reproducir La mayoría De los Codex La mayoría De los formatos Y se instala De la misma manera En el centro De software De Ubuntu Lo buscamos Le damos clic en instalar Y luego lo abrimos Por ejemplo Acá voy a Reproducir Uno de los videos Que estoy grabando Para este tutorial Otro software Recomendado Es Leafpad Es un Blog de notas Un editor de textos Bastante simple Se instala De la misma forma En el centro De software Lo buscamos Lo abrimos Le damos clic en instalar Y metemos la contraseña Después esperamos A que lo instale Lo descargue Y lo instale Y con esto Pues ya lo podemos abrir Después lo abrimos Para mantener Copias de seguridad De nuestro sistema Backups Utilizamos esta aplicación Llamada Timeshift Este es un programa Que nos permite crear copias También se instala Desde el centro De software De Ubuntu Y solo es cuestión De instalarlo Y ya se pueden comenzar A hacer las copias En las aplicaciones Buscamos Configuraciones Allí podemos Modificar La privacidad En la sección De privacidad Por ejemplo A mi me gusta Que no grabe Ningún histórico Asimismo También me gusta Que vacíe automáticamente La papelera Cada 30 días Y que no envíe Ninguna Notificación de error Que la pantalla Se bloquee Después de 5 minutos De no usarlo En la sección De dispositivos Y luego Combinación De teclas Podemos modificar Los atajos De teclado Del computador Por ejemplo Voy a modificar El de Abrir el navegador Web Le voy a colocar Las teclas Control Alt W Y para abrir La configuración Las teclas Control Alt C Y clic en Establecer Y para Convocar la ayuda Control Alt Más H También se puede Agregar Uno personalizado Al final Aquí al final Donde aparece Un más En otras secciones Podemos hacer Otras cosas Como por ejemplo En la sección De dispositivos En la sección De mouse Y panel Táctil Podemos modificar La dirección En la que se mueve El mouse Después de mover La rodita O el desplazamiento De El panel Táctil A mi me gusta Dejarlo Sin desplazamiento Natural Porque así es Como funciona Windows Y yo estoy Acostumbrado A esto También podemos Modificar La velocidad A la que se mueve El mouse Lo podemos poner Muy rápido O muy despacio A mi me gusta Termino medio No tan rápido Ni tan despacio En la sección De monitores Al hacer clic En la pestaña Luz nocturna Podemos activar La luz nocturna Esto va a ayudar A que el computador Tenga menos luz azul Y aquí le podemos Modificar Que tan rojo Que tan blanco Lo queremos Y también Configurar las horas En las que los queremos Esta luz nocturna Ayuda a que No tengas tanta luz azul Y por lo tanto No afecte tanto Tus horarios de sueño Y no te afecte tanto Los ojos Según la teoría Detalles Podemos encontrar La sección De aplicaciones Predeterminadas Donde podemos Establecer El navegador Que queremos usar Por defecto Como Chrome O Opera O cualquiera A mi me gusta Firefox También podemos Modificar El reproductor De video El reproductor De música A mi me gusta Colocar VLC Y también Podemos Colocar El editor De texto Por defecto También Si nos devolvemos En la sección De fondo De escritorio Podemos Escoger El fondo De escritorio Que queramos Puede ser Uno de los Que están acá O podemos Agregar Uno nuevo También Podemos Agregar Nuestras cuentas En línea De Facebook Bueno Google Varias cosas Que yo no lo hago Porque siempre Hago login En las páginas En detalles Usuarios Podemos cambiar Nuestro avatar Haciendo click En el avatar Que tenemos Y seleccionando Una imagen O agregando una También podemos Tomar una Con la cámara Si te gustan Los videojuegos Un software Que puedes tener Se llama Steam Debes al menos Revisarlo Es muy bueno Lo buscamos Como Steam Installer Y lo instalamos Este software Es muy bueno Para descargar Videojuegos Directamente A tu computador Algunos son De pago Algunos otros No son de pago Sino que son gratis Para abrirlo Se hace De las aplicaciones Esperamos A que se Actualice Mientras que Esto abre Les voy a mostrar Algunas de las cosas En la página De Steam Algunas de las cosas Que podemos Encontrar allí Bueno Como ven Podemos encontrar Los juegos Más populares Como Far Cry Y otras cosas Como ven Ya abrió Ya podemos Crear una cuenta Es cuestión De crear una cuenta Y a esta cuenta Hay que asociarle Una tarjeta De crédito Con la que Se pueden Comprar Juegos Como ven Pues hay Muchos juegos Hay tanto Juegos Nuevos Como viejos Otra cosa Que me gusta Mucho Instalar Son las Extensiones De GNOME Para ello Vamos a abrir La terminal Escribimos Sudo Espacio APT Espacio Instal Espacio GNOME Raya Shell Raya Extensions Extensions Metemos la contraseña Y nos las instala Nos pide que confirme Y después de esto Ya nos instala Para verificar Que haya quedado Instalado Vamos a retoques O tweaks Y allí Pues todavía No nos sale nada Así que creo Que hay que Reiniciar Después de esto Al abrir Ajustes De nuevo Podemos Comprobar Que Ahora si Aparecen Las nuevas Opciones De ajustes Aparecen Muchas opciones Para la mayoría No hay que descargar Nada Aunque hay una Que otra Para la cual Si se necesita Descargar Algo Después de esto Vale la pena Instalar El add-on En Mosilla Para lo cual Escribimos Nomeshell Integration 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 Pero buscamos El de Mosilla Así que Podemos Escribir Mejor Mozilla Al final De esta manera Nos aparece El add-on Para Nomeshell Integration Integración Integración Con Nomeshell Lo instalamos Dándole Agregar A Firefox Le damos Aceptar Y cuando Por fin Terminemos Pues lo podemos Abrir Acá en el piecito Que está En la esquina Como pueden ver Todavía no se puede Utilizar Aparece Un mensaje De error Pero este mensaje Se puede solucionar Muy fácil Ahí llegamos A la terminal Y escribimos El código Sudo Espacio APT Espacio Instal Espacio Chrome CHROM Raya GNOME Raya Shell Le damos Enter Y entonces Decimos la contraseña Y nos instala Lo que hace falta Y con esto Pues como pueden ver Ya no nos aparece El error Y ya podemos Instalar cosas Ya podemos Instalar Extensiones De GNOME Lo primero Que yo Instalo Se llama Extensions Extensions Y luego Lo que hago Es instalar OpenWare Me encanta OpenWare Es una aplicación Que sirve Para mirar El El clima Solo que Hay que configurarla Hay que configurarle El sitio Donde estamos La ciudad En este caso Yo se la voy a configurar Le voy a cambiar La ciudad Le voy a colocar Bogotá Y otra cosa Que también Me gusta Cambiarle Después de esto Es las unidades De medida Las cambio Por el sistema Internacional Que es el que yo estoy Acostumbrado A usar En caso De que queramos Actualizar Los drivers Podemos escribir Este comando Sudo Subo Ubuntu Raya Drivers Espacio Auto Start Con esto Nos actualiza Con todos los drivers Que están en los repositorios De Ubuntu A la mejor versión Disponible A la última versión Disponible Veamos que ocurre Después de darle Enter Para ejecutar Este código Nos aparece Que no hay drivers Disponibles Para ser instalados Para poder comprimir Y descomprimir Cualquier archivo Utilizamos El comando Sudo APT Raya Get Espacio Instal Espacio Rar Espacio Unrar Espacio Zip Espacio Unzip Espacio P7 Zip Espacio P7 Zip Raya Full Espacio P7 Zip Raya Rar Y luego le damos Enter Y nos instala Todos los paquetes Con esto ya Podemos comprimir Y descomprimir Cualquier tipo De archivo Para poder Utilizar Aplicaciones De Windows En Ubuntu Utilizamos Algo llamado Wine Así que vamos a la página De Wine HQ Y vamos a la descripción De descargas Le damos click Buscamos la parte Donde dice Ubuntu Le damos click También allí Y aquí es Simplemente copiar Y pegar los códigos Que necesitamos Para Instalar Nuestro Wine En el computador Y Los copiamos Los pegamos Y les damos Enter Aquí tenemos Que buscar El que sea Apropiado Para nuestra Versión Que es Ubuntu 19.10 Otra cosa Muy útil Para poder Ejecutar Varios Programas Es tener Instalado Java Para esto Utilizamos Los comandos Sudo Espacio APT Raya Get Espacio Install Espacio OpenJDK Raya 13 Raya JDK Y Enter Con esto Nos instala Java Después de Confirmarlo Otra cosa Otra cosa Buena Para tu Computador En caso De que sea Un laptop Es instalar Laptop Tools Para esto Utilizamos El comando Sudo Espacio APT Get Espacio Install Espacio Laptop Raya Mode Raya Tools Y después De darle Enter Nos comienza A instalar Lo que necesitamos Solo que hay Que asegurarnos De que si Solo que hay Que asegurar El computador Que si Confirmarle También Otro software Que nos permite Adquirir Más software Es Flatpak Para Instalarlo Vamos a la Página De Flatpak Y allí Vamos a la Sección De Obtener Ahora O Get Adignado Y buscamos Nuestra Distribución Y allí Es una Cuestión De copiar Y pegar Código También Lo copiamos Y lo pegamos Dando clic Derecho En la Terminal Y botón De izquierdo En pegar Derecho Y ¡Gracias! Después hay que cerrar todo y reiniciar el computador Cuando lo reiniciamos podemos ir a FlatHoop En FlatHoop encontramos todas las aplicaciones que podemos instalar Utilizando Flatpak A mi me gusta mucho esta que se llama Poliate Es para leer libros, para leer ebooks Solo es cuestión de descargarla y darle click al archivo que descargamos Abrir el archivo que descargamos Y nos lo abre con el centro de software de Ubuntu Y ya, luego le damos instalar Y nos lo instala Y listo, con esto ya se puede abrir después de instalarlo Ya solo es darle click en abrir y ya se puede instalar Otro software que me gusta mucho se llama Drawing Drawing T-R-A-W-I-N-G Es un programa muy parecido a Paint Donde se pueden hacer dibujos de todo tipo Y otro que también me gusta mucho se llama Authenticator Authenticator Este es un programa que maneja las claves, maneja las contraseñas Sirve para administrar todo este tipo de cosas de seguridad Finalmente otro programa que me gusta se llama Aim Compressor Este programa sirve para comprimir imágenes Para hacer que las imágenes ocupen menos espacio Sirve cuando tienes muchas imágenes en tu computador Otra recomendación para cualquier usuario No solo de Ubuntu, sino de cualquier versión de Linux Y de cualquier sistema operativo Es conocer los atajos de teclado Esto se puede consultar en internet Hay varias páginas donde los puedes encontrar Y pues la verdad es que facilitan mucho el uso del computador Porque lo hacen mucho más rápido También ayudan que tu trabajo sea mucho más rápido Y que puedas terminar las cosas antes con ello Si te gusta utilizar Mozilla así como yo Busca en internet Add-ons Add-ons O complementos para Firefox Luego abres la página de los complementos Y aquí podemos cambiar muchas cosas Por ejemplo podemos colocar temas Acá voy a cambiar el tema Aquí buscamos la sección de dice temas populares Y buscamos los temas Buscamos uno que nos guste A mi me gusta este de madera Lo abro y le doy click en agregar a Firefox Y listo Como pueden ver ya cambió Ya se puso diferente Nuestro Firefox Todo bonito con su madera Bueno otras cosas que podemos instalar Son algunos add-ons Algunos complementos Como por ejemplo este Que se llama Self-destructing cookies Lo mismo lo abrimos Lo buscamos lo abrimos Y lo instalamos Y con esto pues Agregamos un software Que autodestruye las cookies Otro complemento Que también me gusta mucho Es Ublock Ublock Origin Este sirve para bloquear Los anuncios Toda esta publicidad Molesta que nos aparece La puede bloquear Y también evita que Compañías Recojan información Sobre nuestros gustos Otro complemento Que me encanta Se llama Privacy Badger Con este complemento Evitamos también Que nos rastreen Que algunas compañías Recojan información Sobre nuestros datos Sobre nuestros gustos Y además Este software Aprende Este complemento Aprende A medida que uno navega Aprende a evitar Estos software Que nos vigilan Otra herramienta Muy útil Que podemos encontrar Se llama Play on Linux Esta sirve para instalar Cosas de Windows En Linux Así que abrimos La página Buscamos la página La abrimos Le damos click En descargar Play on Linux Buscamos Ubuntu Y aquí en Ubuntu Descargamos El archivo Dev Después de descargarlo Lo abrimos Y nos lo abre Y nos lo abre Con el centro De software De Ubuntu Así que le damos click En instalar Metemos la contraseña Y ya nos instala Nuestro Play on Linux Hay otras formas De instalarlo Pero esta es la más básica Pero esta es la más básica En Ubuntu Y ya después de instalarla Podemos abrir En aplicaciones Y allí una vez abierta Pues la dejamos Que se actualice Y ahí nos muestra Todo lo que podemos Instalar Esperamos un rato A que se actualice Hay todo tipo De software Editores de texto Como Office Y demás cosas También hay software Para dibujos Como Corel Draw Y otras cosas Editores de video Juegos Y muchas cosas más Y bueno amigos Esto ha sido todo En este video Espero les haya gustado Les haya sido útil Si te gustó No olvides darle like Y suscribirte A mi canal También puedes visitar Mi canal Para ver Otros Divertidos videos Algunos sobre Experimentos Tutoriales Y muchas cosas más Yo soy Rafa Geek 2013 Nos vemos En un próximo programa Hasta pronto